Un audio confirmaría la realidad que viven Kiko Rivera e Irene Rosales. Las críticas son cada vez peores después de las declaraciones del hijo de Isabel Pantoja. Aunque esté alejado de su familia, supuestamente por prescripción médica, Kiko Rivera tiene la obligación de guardarles respeto, algo que hace algún tiempo que no hace, y todo se pone peor desde sus últimas declaraciones que atentan con la intimidad de su hermana, Isa Pantoja. Las repercusiones han sido tantas que anularon su participación en Secret Story, y desde Telecinco lo obligaron a pedir disculpas. Si bien Kiko Rivera se enfrentó a la prensa para decir que estaba arrepentido por lo que dijo sobre Isa Pantoja, nadie le cree, sus disculpas parecen forzadas y lo peor de todo es que él mismo ha confesado que habló públicamente pero no ha sido capaz de levantar el teléfono para llamar a su hermana y disculparse directamente con ella. Entre las personas que más incrédulas se sienten con la postura de Kiko Rivera se encuentra a Sraf, el novio de Isa Pantoja que se ha mostrado bastante molesto, no tiene escrúpulos, se está riendo de nosotros, dijo desde viva la vida agregando que no siente que su cuñado sea sincero en su nuevo planteamiento. Pero no solo Kiko Rivera está en el ojo de la tormenta, también su esposa Irene Rosales, ella siempre sostiene que ante las cámaras no hará otra cosa que defender a su marido pero en su intimidad no siempre está de acuerdo con él, y es la primera en marcarle sus errores. En este caso, lejos de alejarse del punto de mira indicó que estará siempre cerca del DJ y sin siquiera mandarle un mensaje a su cuñada por lo que está sucediendo. Pero según varios colaboradores de los programas de Telecinco, Irene Rosales está queriendo demostrar una fortaleza que no tiene, y que en realidad podría suponer un punto de quiebre en su pareja, la sorpresa llegó cuando el periodista Diego Arrabal confesó que Kiko Rivera y su mujer no están contando toda la verdad. La cosa se ponía aún peor cuando aseguraba que hay pruebas de ello, y que podría filtrarse una pelea entre Kiko Rivera e Irene Rosales que demostraría la verdad de lo que ocurre entre ellos. Un vecino de la pareja ha vendido una grabación de 30 minutos en la que se oye perfectamente la realidad que se vive en esa casa. Un vecino de la pareja Un vecino de la pareja ha vendido una grabación de 30 minutos en la que se oye perfectamente la hermana. Un vecino de la pareja ha vendido una grabación de 30 minutos en la que se oye perfectamente la hermana. Un vecino de la pareja se note que la verdad la verdad es que no tiene que hacer una espacuera de drogada. Gracias por ver el video.